Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Minibor, nos ha ido a divertirnos un rato con Shothermanager. Chicos, estamos aquí ya preparados para jugar el partidito contra el Osasuna. Es un partido de rotación, ¿veis? Preocupado con los resultados recientes del club decepcionado con su rendimiento. Bueno, viene un calendario un poquito más favorable para nosotros. Puedo hacer rotaciones contra el Pamplona y contra el Eibar. Y no puedo tirarle los partidos, pero voy a hacer rotaciones. Vamos a meter a Luka Zidane, ¿vale? Vamos a meter a Mikolenko y vamos a meter a Morelos, ¿vale? Y yo creo que así, ¿vale? No, venga, vamos a bajar a Beltrán. Vamos a meter a Vadillo. Vadillo tenía buenos atributos, pero se queda ahí un poco cojito. Y vamos a meter esto así, ¿vale? No quiero tampoco tirar el partido, pero quiero tener rotaciones, ¿vale? En defensa no voy a hacer muchas más rotaciones, ¿vale? Pero bueno, este no sé por qué preocupado por los recientes resultados del club. Normal. Tengo que deciros que he hecho lo de entrenamiento, ¿vale? Lo de darle tal. De 50 me pasa 100 y de 100 ya me salta 200. Quería ver, es progresión. No siempre me cuesta lo mismo ahí darle a mejorar los entrenamientos. Quería ahí probarlo, ¿vale? Lo que os decía en el último vídeo. Y ya está. Simplemente eso. Aumentamos la popularidad de Vadillo, de Okai y de Morelos. Así que bastante bien. Morelos, tío. Necesito que metas gol. Juego con extremos. Estamos jugando con extremos en este partido. Necesito que metas gol. ¿Vale? Y a ver. ¿Puedo jugar así mejor, no? No. Mejor así no. Vamos a poner esto como estaba. Y a ver. Yokuslu vuelve de su lesión a una convocatoria. Mire, fijaros el lateral derecho. Por eso nos ficharon a Hugo Mayo, ¿eh? Que se lo hemos vendido sin dudarlo porque no estaba jugando. Y necesitamos también dinerito. Vamos a saltar esta introducción. Y vamos a ver. Juega el Lucas y Dan. Es decir, cada opción que tengan ellos va a ser fastidiado para nosotros. Y igual hay que empezar a convocar a los que han crecido ahí. Y que creo que, como le dice fuera de cámara, si no me acuerdo bien, creo que uno de los jovencitos. Ojito, ¿eh? A ver si nos ponemos con una victoria. Nos pondríamos de novenos a falta de resultados del resto. Pero necesitamos ganar estos cuatro próximos partidos de Liga. Y a ver, a ver qué pasa. Suárez. En los Asuna siempre nos la lía. ¿Vamos ahí, Vadillo? Gol de Vadillo. Minuto 23. Gol de Vadillo. Bastante guay. Vamos a saltar esto. Y a ver. Nos ponemos con dos puntitos más. Pensé que nos ponemos con 19. Tengo fallo mío. Pensé que nos ponemos con 19. Y nos paran ahí. Herrera. A ver. Hemos vendido a Hugo Mayo, que tiene una buena valoración para su resto del equipo. Pero bueno. Cuesta. Oye, cuesta. No sé si necesita un sustito. Porque sí que tiene unas valoraciones últimamente un poco bajas, ¿eh? Ahora está con 5-5. A ver si, por ejemplo, mete gol ahora de rechace, de que se ha metido en la falta. Vamos a ver. Bryce Méndez. Nah. Nos la para, tío. Nos la paran bien. Vamos ahí. Y Morelos mete gol. Torro nos la lío en el partido de Copa y nos la lío en la anterior Liga y al final. Budimir. Me cago en... Centro de Torro, creo, ¿eh? Centro de Torro. Pues nos empatan el partido ahí al descanso. Me va a fastidiar. Fin del partido. Fin del descanso. De la primera parte. Ya veis que estoy grabando todo. Por eso ese descenso de luz en mi cara. Y cuesta. Vamos a cambiarlo de lado. A ver si es cosa de lado. No sé qué está pasando. Pero bueno. Están bien cansaditos, ¿eh? Vadillo no tanto, pero... Vamos a ver. Porque vamos a tener que hacer rotaciones. Vadillo no quiero sacarlo. Vamos a... Ay, quería justo ahí darle. Vamos, Morelo. Morelo que tiene muy buena disposición ahí de potencial, pero... Joder. El portero Herrera nos ha parado tres, ¿eh? Este sí que es un tiro desde su casa, pero... Me cago en amar. Es que, ¿qué hace Morelos ahí, tío? No tenía que estar Morelos ahí. Vamos a meter a Kennedy. ¿Vale? No quiero perder el partido. Vamos a meter a Gotze aquí. Y a ver si tenemos suerte. Mina no es lo mejor para quitar, pero bueno. Vamos a quitar a Cuesta, que no levanta cabeza. Y esos son los tres cambios que voy a hacer. Sí que es cierto que a lo mejor ese gol lo hubiese parado Rubén Blanco, pero... Joder. Lucas Zidane no está jugando mal. Al peor está jugando Cuesta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por favor, sacarla de ahí. Gol. No me lo puedo creer, tío. Minuto 75. Nos mete en gol. Lucas Zidane baja su valoración. No me gusta nada, tío. Mira que os dije. Tengo que ganar en los cuatro próximos partidos. Pues nada. Liando la parda. Vamos a ver. Ha ido... Demasiado alto. Es que qué hace a irlo tirando desde ahí. Y Herrera, su portero, partidón. Me cago en la mar. Pues nada. Nos vamos a llevar una derrotita que no contaba. En los Asuna se nos gafa todo. Me echa de copa. Me fastidia la liga el año... En la temporada pasada. Y me fastidia esta. Bastante, bastante fastidiados. Nos deja esto frente a los managers. Frente a los dueños del equipo. A ver si no me dan el toquecito, eh. Porque es que me cago en la mar. Me cago en la mar. No levantamos cabeza. Y seguro que estos no son resultados que nos favorezcan, ni mucho menos. Y creo que nos toca contra... ¿Quién era? El Tirona. ¿Puede ser? No quiero esto. Gracias. Contra el Eibar. Eibar, Eibar, Eibar. Pero... ¿Cómo que no? Pero si solo te he dejado fuera un partido, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vas a jugar. Porque Lucas Zidane la está liando. Vamos a poner la cuesta de otro lado. Vamos a jugar con el este. ¿Qué más puedo hacer? Es que al final juegue con... Vamos a meter a Kennedy. Vamos a meter a Beltrán. Y ya está. Vamos a jugar así. Mirad que os digo que necesito ganar, necesito ganar. Y zaska la trasca. Vale. ¿Entrenamiento? ¿Cuántos días nos quedan? ¿Será para el próximo...? No. Tengo aquí. Voy a poner defensivo aquí a tope. Vamos a poner un técnico y vamos a poner defensivo a tope. Técnico no. Vamos a... Táctico. Vamos a aumentar todo un poquito y el defendiendo tiene que progresar, pero muchísimo, tío. Porque es que me cago en amar. Portería también. Porque, joe. A ver qué pasa. Mira. Ahí nos sube el lateral de valoración a 76. Y cuesta también está ahí a puntito, ¿eh? Borja también ha crecido. Iván Villar. Lucas Zidane no tanto, pero bueno. Y este, el delantero que os decía. Ojito, ¿eh? Ojito. ¡Ay! Vamos a darle un momento a ver si me saltan también 200 créditos de esos para el próximo. No me salta 50, ¿eh? Es que por cada uno puedo entrenarlos otra vez. Es que esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Cada vez puedo entrenarlo tres veces si lo hago fuera de cámaras. Porque tengo ahí para crecer bastante, ¿eh? Fijaros ahí. Cuesta llegar a valoración 76. Si lo hiciese con vídeo. No puedo editar el vídeo ahora mismo. Así que va a ir todo del tirón. Pero, ojito, ¿eh? Ojito. Vamos a ver el siguiente partido contra el Eibar. Y lo dejamos por aquí. Este vídeo. A ver. Sevilla. Estamos ya en momento de partido. Vamos a ver la táctica que ya la puse. Pero es que mirad las motivaciones de muchos, ¿eh? Mirad. Están con las flechitas muy bajo. No me lo puedo creer. Rubén. ¿Cuántos partidos has jugado, tío? ¿Cuántos partidos has jugado? No me lo puedo creer que estés así. Y nada más, tío. Voy a quitarle a Jokuzlu. Voy a meter a Suárez. Necesito ganar el partido. Vamos a jugar así. Y listo. Le damos minutitos a Vadillo. A Kennedy. Hay que darles ahí. Porque si no... Mal vamos. Mal vamos esta temporada. Terminar segundos. Una temporada para la temporada siguiente. Liarla. Es un bajón, ¿eh? Enrich. A ver. Tienen un equipo similar al nuestro de valoraciones. Yo creo. Un poquito peor el portero. A ver si tenemos suerte ahí con Kennedy. De hecho, mirad. Vamos a poner estos así. Ah, no. Que Kennedy no puede jugar ahí. No me lo puedo creer. Bueno. Pues vamos a... A ponerlos así más abiertos. Y mira, un poquito más solo. Vamos a poner a Suárez. Ahí. Y ya está. ¿Vale? Un poquito más abiertos. No sé si a lo mejor esto también le beneficia en su momento a Morelos. Voy a encender la lucecita. Ahí estamos. Que se vea un poquito más mi careto, ¿no? Mi careto. Vale. Por ahora vamos ganando ahí el partidito bien. Pero bueno. Jugamos ahora a Champions. Estamos... Estamos bastante tocados en Liga. Y a ver. Hacerlo también. La primera temporada es lo que tiene. Que en la segunda te piden también buenos resultados. Y te frustras. Porque no vas a tener eso mismo. Bueno, bueno, bueno. Vaya tragada de Rubén. Vaya tragada de Rubén. Es que no me lo puedo creer. Fuera de cámaras ahora me voy a dedicar a subirles todas las flechitas para arriba. Porque es que esto es vergonzoso. Los Asuna se nos puso por delante ya con la última victoria. A ver si tenemos ahí una opción. Méndez. Méndez. Mina. Mina que tampoco mete muchos goles. Fue un error completo el vender a Llego Aspas. Lo sabemos. Lo sabemos, pero todos. Intento volver a fichar a Llego Aspas. Sería gracioso. El Eibar va justo por debajo de nuestra. Con esta victoria no nos supera. Pero bueno. A ver. A ver qué pasa. Minuto 40. Nada. Estamos con mucha posesión. Con muchísimos disparos. Pero nos vamos a ir al descanso. Con un 0-1. Y poco más. Chicos. Vamos a cambiar un poquito la táctica. Vamos a cerrar a Kennedy y a Vadillo. Pero es que esto es un auténtico desastre. Las rotaciones no me están saliendo bien. Cuesta. Otra vez. Mal valorado. Vamos. Vadillo, por favor. Meter un gol. Meter un gol. Tocamos madera. Joder, macho. Es que todos los corners se van a mierda, tío. Es que no me lo puedo creer. Mira, Espósito. Este es Espósito. No. Es bueno. Vale. Vamos a ver. Minuto 60. Tenemos mucho más chicha. Estamos teniendo ocasiones. Suárez. Suárez. Excelente balón para Vadillo. Que te vas a ir a la banqueta. Vamos ahí, Suárez. No me lo puedo creer. Nos lo para. Méndez. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Agotxe. Arriba. y a Yokai Aokai, quiero decir Joder, como siempre se me mueve esto Como siempre se me mueve esto ¿Meto a Morelos? Vamos a meter a Morelos en vez de a Gotze Vamos a darle una opción A ver si por casualidad de un rechace le rebota y mete gol Vamos a ver Vamos a ver, porque es que esto ya es preocupante Que me gane el Eibar También, cuando os digo que tengo que ganar 4 partidos Tiene que haber jugado con los titulares y dejarme de leches Menos mal que Rubén para ahí para ahí el tiro porque si no es que no puedo Vamos ahí, Morelos Uno que tiene que rematar Joder, macho Todos los corners igual La sacan y va fuera Es que, vamos a ver Instrucciones Lanzador de penaltis Morelos Y corners Tú no vas a lanzar, tío Que los centre tenis Y Beltrán Vale, a tomar ventos Ya está Mentalidad Ofensiva Y velocidad Rápida Vamos a ver si Con algún cambio Hacemos algo de daño Tío Joder Igual para ellos Qué desastre Absoluto Pues no Así que se la dejamos ahí Grande mina Pues nada Nos vamos a ir Con otra derrotita más Perdiendo en casa Increíble Nos van a meter otro gol Vamos a ver No, me lo puedo creer Enrich Va a meter Enrich Ahí Saltamos esto Tengo algún cambio más ¿Puedo meter a Ido? Sí, pues no me han traído No sé para qué Eche el cambio Pero bueno Vale Final del partido Final del partido Desastroso Desastrosa gestión A ver si no me echan Joder Vaya resultaditos Vaya resultados Vaya resultados No me lo puedo creer Estamos gafados, eh Pues nada, chicos Lo vamos dejando por aquí Desastre tras desastre Espero que os hayáis Reído un poquito Y nada Espero que me recomendéis A vuestros amigos Sea más a vuestros enemigos Espero que os planteen El siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis